Bueno si mi gente, no ni mal en presente, congo DJ, no pain, no gain, toma Come on lady dance with me, come on lady dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Come on lady dance with me, come on lady dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Come on lady dance with me, come on lady dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Come on lady dance with me, come on lady dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Morena, mueve tu cadera, esto es dos aderas la noche entera Sube las manos, mueve la cintura, lo que te traigo mami es tremenda locura Para la boricua, la americana, la italiana, la colombiana Pa' los salseros y el detonero Para mi gente y pa'l mundo entero Toma Toma Oye, sí, como es, como es Si te pongo te voy a mirar al revés Bueno, sí, que bola, que bola Ya no te hagas la loca, dale ese té pa' acá Oye, sí, como es, como es Si te pongo te voy a mirar al revés Bueno, sí, que bola, que bola Ya no te hagas la loca, dale ese té pa' acá Con DJ Con Randy Madden No te hagas la loca Tú sabes Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos y el volumen Que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos y el volumen Que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos y el volumen Que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, lady, dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Come on, lady, dance with me Come on, lady, dance with me Si eres me, si es el volumen que esto está así Come on, lady, dance with me Come on, lady, dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Con resistencia, potencia, evidencia, paciencia, coherencia Con mucho talento e inteligencia Te aclaro bien claro que yo no me paro Tu avaro y tu avaro, yo te disparo A mí no me molesta Mi paro se laren que pocos colaron Llegaron, mataron, no me pararon y ahora se molesta Pero incluso no pase con esta base ni esta traje No te molestes porque yo soy un frecacio Tú me sobojas Cuando te veo mi cuerpo es elborota Para un loco la loca Quiero ver tu sudor que cae gota por gota Yo sé que tú quieres gozarlo Yo sé que tú quieres bailarlo Yo sé que tú eres de allá de la loma Abre la pierna, dale, toma Come on, lady, dance with me Come on, lady, dance with me Sube las manos y el volumen que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos, el volumen, que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos, el volumen, que esto es para ti Come on, ready, dance with me Come on, ready, dance with me Sube las manos, el volumen, que esto es para ti Oye, si, como es, como es Bueno, si, que bola, que bola Oye, sí, como él, como él Bueno, sí, que bola, que bola Ja, ja, él tú lo sabe Ese fue Rony Madre Con Gol DJ Oye Toma Toma